Más de un mes lleva la residencia deportiva de Cienfuegos vinculada al combate directo contra la COVID-19. Al igual que en la EID provincial Jorge Agostini, aquí radica un centro de aislamiento para sospechosos de contagio. Desde el inicio, los trabajadores del INDER aunaron esfuerzos con el personal de salud y otros organismos y asumieron la nueva tarea vital en el enfrentamiento a la pandemia. Ante la necesidad del descanso para los hombres y mujeres del hotel, otros 40 trabajadores del deporte dijeron presentes y están aquí, desempeñando la misión que les sea encomendada. Provienen del Estadio 5 de Septiembre y los Combinados Deportivos 2 y 3 de nuestra ciudad. En el sentido general, la disposición de todos los trabajadores, hay que decir que ha sido excelente. Aquí no ha habido un trabajador que haya renunciado a esta digna labor en la cual estamos enfrentando en estos momentos. Esta vez el 1 de mayo no tendrá celebraciones en plazas y avenidas, pero desde esta importante trinchera saludan el Día Mundial de los Trabajadores. La idea fundamental es celebrar el 1 de mayo, cada cual cumpliendo con la misión que nos ha sido encomendada. Todos sabemos la situación que está viviendo hoy el mundo en sentido general y que hoy nos toca desfilar aquí cada uno en su puesto de trabajo y hacer las cosas lo mejor posible para que cada uno de los pacientes que hoy tenemos acá se sientan lo mejor atendidos posible. Cada 15 días está previsto el relevo, ese que asegurará que el INDER y sus trabajadores mantengan el protagonismo en la porfía contra la COVID-19. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.